¡Hola! ¿Por qué nos saludamos así? Porque no nos vemos en probar. ¿De qué? De coronavirus. ¡Coronavir! ¡Coronavir! Me siento cansada. Pero no sé qué es. En una enfermedad, que si nos abrazamos o nos metamos, nos vamos a probar. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Porque hay personas que tienen la enfermedad, pero no la sienten. Los acitopáticos. Ah, entonces hay que usar la máscara de tu boca. ¿Qué? ¿Cuándo tenemos que salir? Sí, pero no tenemos que salir. Cierto. Pues yo me acabo mucho en casa. Yo también. Yo hice yoga. Y gimnasia. Yo preparé mi rochera. ¿Cómo lo hiciste? Eh, viendo mi video de YouTube. Igual, el sábado tengo el golpe de mi prueba. Pero no podés ir. Tenés razón. ¿Lo podés videollumar? Sí, voy a hacer eso. Bueno, ya. No. 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 Gracias.